Vamos a pedirle a nuestro hermano con la lectura y después va a proseguir nuestro hermano mensajero. Buenas tardes hermano, leemos la palabra del Señor según Segunda de Tala César los Nicenses, Segunda de Tala César los Nicenses 2, del versículo 13 al 17. La palabra del Señor dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El versículo 14 dice, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El versículo 16. Y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme a toda buena palabra y obra. Palabra del Señor, hermanos. Oremos por la persona que trae la palabra del Señor. Amado Divino Padre Celestial, estamos más que agradecidos, Señor, por este momento sublime, Señor, que vamos a tener. Gracias a ti, Señor, que nos das la oportunidad de estar presentes en este momento, Señor. Te pedimos que bendigas la persona que trae tu palabra, Señor, que seas tú quien la llene, Señor, quien le dé la sabiduría necesaria y las palabras eficaces, Señor, para poder introducir en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro predicador, Señor. Te pedimos que lo bendigas y lo santifiques siempre y lo llenes de mucha sabiduría tuya, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, bendiciones para todos mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios Padre, el amor de Jesucristo, su Hijo y la comunión del Espíritu Santo more en cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, ya mediodía. Ha sido muy grato el estar entre ustedes durante este tiempo, de mucho agrado, de mucha convivencia. Y bueno, ya mañana nos toca salir de nuevo a Venezuela para seguir luchando, trabajando y batallando en este país, del cual sigo pidiendo oraciones por el pueblo de más de 30 millones de habitantes, así como también por las iglesias que llegan a las 210 con más de 7 mil cristianos en todos los 20 estados de Venezuela. Pido oraciones también por ellos. Así como hay turbulencias en Venezuela y en otros países de los cuales algunos de ustedes son ciudadanos también, sin desestimar Estados Unidos, En Tesalónica se presentó un panorama bastante fuerte cuando el apóstol Pablo con Timoteo y Silas llegan aproximadamente en el año 50 de nuestra era cristiana. Había sincretismo porque muchos querían tomar de diferentes doctrinas y enseñanzas falsas. Habían dioses también que eran falsos. Y había unos judíos reverdes que no querían en el Señor. Y ese fue el mensaje que de Amfípolis y de Apolonia el apóstol Pablo traía en su segundo viaje misionero. Llegan a una ciudad, como dije anteriormente, llena de mucha turbulencia, la parte política, social, económica y aún religiosa estaba bastante decaída, especialmente la parte religiosa por lo que anteriormente les dije. Ante este panorama y ante estas grandes dificultades, el apóstol Pablo tuvo un gran rechazo porque en el texto de Hechos capítulo 17 podemos ver en qué situación y ante qué panorama se presentó la predicación del apóstol Pablo. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 13 al 17, repitiendo esta referencia que nos dio el hermano Fairo y luego vamos a Hechos 17 del 1 al 9, donde vemos parte de la historia y luego vemos cómo la iglesia en Tesalónica asimiló el mensaje del apóstol Pablo de Timoteo y de Silas una vez que él tuvo que irse a Berea con Silas porque la situación en Tesalónica era insoportable. Vamos a leer, abran sus Biblias, amados hermanos, amigos que nos honran con su presencia, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice la palabra del Señor, Así que, hermanos, El tema de hoy, como muy bien se dio en la diapositiva, Llamados y escogidos por Dios para salvación. He tomado este tema como título porque me parece que en el contexto tiene el llamado que Dios ha hecho a toda la humanidad para que el hombre sea salvo. No solamente en esta época del año 50, cuando el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de llegar a Tesalónica, sino durante todos estos siglos que han transcurrido, llegando a nuestros tiempos. Difíciles situaciones, pero no dejó de predicarse la palabra de Dios acá en este escenario. ¿Por qué? Porque desde antes del principio de la fundación de los siglos, Dios, como muy bien también se especifica en el libro de Efesios, capítulo 1 del 3 al 5, como muy bien nuestro amado hermano Homero ha estado dando clase los días miércoles acerca de esta epístola, podemos ver que Dios ha querido desde antes de la fundación del mundo de que el hombre sea salvo, de que escape del pecado y que esté plenamente seguro en obedecer, en escuchar ese evangelio tan sencillo como lo presenta el apóstol Pablo acá en Tesalónica y durante todo el tiempo que él estuvo transcurriendo en sus tres viajes misioneros, siendo este su segundo viaje. De tal manera que podemos ver que el apóstol Pablo aprovechó esta bendición, este gran llamado, esta gran escogencia o este plan, más que escogencia, este plan que Dios ha determinado para toda la humanidad para que el hombre lo escuche, lo crea, lo obedezca y pueda ser salvo. Ese es el plan que Dios tiene como acá lo vemos. Entonces, como dije anteriormente, vamos a Hechos capítulo 17 y veamos este escenario en el cual se inicia la obra en Tesalónica. Allí en Hechos capítulo 17, verso del 1 al 9, leemos. Pasando por Amfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos, cosa que el apóstol Pablo, amados hermanos, acostumbraba a hacer, porque allí era que se reunía una cantidad grande de judíos. Y él aprovechaba donde habían multitudes, pocas o muchas, vamos a decir también, para predicar el Evangelio. Y dice el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos. Dice la Biblia que era lo que él hablaba con estos grupos de judíos. El verso 3, declarando y exponiendo, entendiendo por la palabra declarar es exponer, anunciar, publicar, testificar, predicar, porque él no iba a hablar de negocios o de otras cosas, sino de esto que vamos a leer en el verso 3. Maravilloso, un evangelio sencillo. Y dice el apóstol Pablo, o desarrollando, o Lucas, que fue el escritor del libro de Hechos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. El 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Es decir, también un buen número de mujeres piadosas. Y dice el verso 5, Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, gente que indudablemente no estaba haciendo nada, que no creía, que realmente no creía ni en Jesús, ni en las palabras de Pablo, ni de Silas, ni Timoteo. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, arborotaron la ciudad, y acertando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastordan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravenían los decretos de César, diciendo, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los sortaron. Ante este panorama, el apóstol Pablo no se quedó cruzado de brazos. Él predicó, como dice el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, era lo que realmente necesitaba esta gente. Esta cantidad de judíos, que estaban totalmente perdidos en Tesalónica, aprovecharon este segundo viaje del apóstol Pablo, esta agenda del apóstol Pablo, para que ante este panorama tan difícil, por el cual estaba pasando Tesalónica, en cuanto a la fe religiosa, que era un sincretismo tremendo, no desaprovechó esta oportunidad, para ir a la sinagoga, predicarles en el verso 3, lo que usted y yo hemos recibido hoy en día, que es el Evangelio. Él mismo lo dijo en 1 Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4, os declaro hermanos, el Evangelio puro, como las escrituras lo han mencionado, que Cristo muere, que Cristo es sepultado, y que Cristo resucita al tercer día, conforme a las escrituras. Es el mismo mensaje, que a través de sus tres viajes misioneros, que a través de sus años, el apóstol Pablo, tuvo la oportunidad, de recorrer más de 50 ciudades, entre Asia, Macedonia y Acaya, para predicar lo que usted y yo, sencillamente recibió, hace años o meses, que es el Evangelio puro de Cristo. Y aquí en el estado de Florida, no hay tanto alboroto, para realmente enfocarse, en lo que realmente es el mensaje, que esto nos quiere tapir hoy. Hay llamados, hay escogidos, si escuchan y obedecen el Evangelio, tal cual como la palabra de Dios nos menciona, pero, si no hay quienes prediquen. El apóstol Pablo, después de haber pasado, un buen susto en Anfípolis y en Apolonia, no desaprovechó la oportunidad de ir a Tesalónica, también donde habían creyentes, o gente esperando el Evangelio, así como judíos ociosos, o que no creían. Hay gente que nos espera, hay pueblo en Florida que nos espera, hay más de 50 estados, o no sé si son 50, aquí en Estados Unidos que los hay, que nos espera. Hay hispanos que nos esperan, hay venezolanos que nos esperan. Yo me regreso mañana, y ya dentro de varios días me incorporo a la iglesia, para poder seguir ayudando, y ser ayudado allá en Venezuela, para ganar muchos patriotas, para el Señor. Ahora bien, la pregunta, que también viene al caso, que es el segundo punto, es, ¿qué reacción tuvieron los tesalonicenses, después de esta hermosa predicación, tan sencilla que dio el apóstol Pablo? Entonces, ahora acompáñenme, a la primera de tesalonicenses, capítulo 1, versos, de 2 al 6, y ahí vamos a ver la respuesta, de todo esto, que tanto esfuerzo hizo Pablo, que casi le cuesta la vida, porque tuvieron que sacarlo, de noche para Berea, dejando a Timoteo, y se fue acompañado con Silas. Vamos a ver, que respuesta, o que frutos, dio Dios Padre, en la vida de esta gente, porque ellos lo que hicieron así. Vamos a primera de tesalonicenses, capítulo 1, versos, de 2 al 6. Damos siempre gracias a Dios, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, en nuestras oraciones, acordándonos, sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, importante ese punto, este verso es clave, fundamental, del trabajo, de vuestro amor, y de vuestra constancia, en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos aprovecharon, recibir ese evangelio, lo creyeron, lo obedecieron, y luego podemos ver, cómo desarrollaron una fe inmensa, cómo desarrollaron un amor inmenso, cómo fueron constantes, en esa esperanza, que les permitió ser ejemplo, a muchas congregaciones, de esta área, de este tiempo. Dice el verso 5, pues nuestro evangelio, no llegó a vosotros, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, y vosotros, viniste a ser, imitadores de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El verso 9, del mismo capítulo 1, de 1 Tessalonicense, nos dice, porque ellos mismos, clave, fundamental, resultado de este evangelio, resultado de esta predicación, cómo fluyó, cómo se internacionalizó, en la vida, de muchos Tessalonicenses, esa palabra tan sencilla, que es el evangelio puro de Jesucristo. Dice el verso 9, porque ellos mismos, cuentan de nosotros, la manera en que nos recibiste, y cómo os convertiste, de los ídolos, a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo, y verdadero. No es eso el sentido, que usted tiene de estar hoy, en la mañana acá, de ser parte, del pueblo glorioso de Dios, como menciona, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, que somos un pueblo, adquirido por Dios, un pueblo celoso, un pueblo lleno de grandes virtudes, para anunciar, el testimonio de la palabra, y del evangelio. Estamos allí, estamos aquí para eso. Y como dice la palabra del Señor, ellos no solamente se convirtieron, de los ídolos, sino que servían a Dios, al Dios vivo y verdadero. Esto me da a entender, según en Tessalonic, que el fondo histórico, geográfico, político, social, y religioso, era sincretista. Es decir, había muchos dioses, pero aún así, Pablo les presentó, al Dios vivo y verdadero. En nuestras vidas, de pronto, puede llegar a algún Dios, pero sabemos, que nosotros, hemos creído, en ese Dios vivo y verdadero, del cual creyeron, los tesalonicenses. Y si usted y yo, hemos creído, en ese mismo Dios, vivo y verdadero, que creyeron, los tesalonicenses, predicado por Pablo, ¿por qué nuestra fe, cada día, no debe ser más grande? ¿Por qué nuestro trabajo, en el amor del Señor, no debe ser más grande? ¿Por qué la constancia, en la esperanza, sobre todo, en la esperanza, de estar acá, y de predicar, no se manifiesta? Cada día debe hacerse, según la palabra de Dios. Esos son los resultados, que buscamos, una vez que el Evangelio, ha llegado a nuestras vidas. Ese es un punto importante, amados hermanos, fieles, pueblo de Dios acá. El segundo punto, que veo, en el texto, de segunda, de este tesalonicenses, de nuevo, vamos allá, capítulo 3, es el llamado, pero ese llamado, como dice aquí, la palabra de Dios, la salvación, viene mediante, la santificación, por el Espíritu Santo, y la fe en la verdad, por lo tanto, esta salvación, va a requerir, o requiere, receptividad, requiere perseverancia, diligencia, y una limpieza, espiritual, aquí lo dice, el verso número, 13, mediante la santificación, por el Espíritu, y la fe, en la verdad, cuando usted recibe, esa palabra, según Juan, capítulo 17, verso 17, santificalos, en tu palabra, tu palabra, es verdad, la misma verdad, que menciona, el apóstol Juan, es la misma verdad, que predicó Pablo, también, y esa verdad, está en la escritura, esa verdad, está en la palabra, de Dios, esa verdad, está en el Evangelio, es la misma verdad, que usted y yo, recibimos, en un día, de nuestra historia, en el pasado, y en el presente, se debe consolidar, a través de frutos, dice la palabra del Señor, que para hacer eso, nosotros, en el momento, en que creímos, oímos el Evangelio, nos bautizaron, limpieza de pecado, recibimos el don, del Espíritu Santo, que vino con fuerza, con poder y con amor, como dice el apóstol Pablo, al hermano Timoteo, indudablemente, usted es santo, usted, tiene una señal, de que es un verdadero, hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, y esa santificación, la podemos ver también, y aprovecho este texto, que me parece apropiado, segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14, versos 14, al 18, y el capítulo 7, verso 1, y vemos como, en la práctica, esto debe hacerse, la santificación, viene por el Espíritu, pero también, en la vida de usted, limpiándose cada día más, por la palabra del Señor, dice la Biblia, en segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14, al 18, y luego, en el capítulo 7, verso 1, lo siguiente, lo tenemos todo, vamos a leer la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual, con los incrédulos, porque que compañerismo, tiene la justicia, con la injusticia, y que comunión, la luz con las tinieblas, y que concordia, Cristo con Belial, o que parte, el creyente, con el incrédulo, y que acuerdo, hay entre el templo de Dios, recordando que nosotros, somos templos del Espíritu Santo, eso está claramente definido, en primera de Corintios 3, capítulo 16 y 17, y también en primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, comprados con la sangre preciosa de Cristo, y sigue diciendo, el verso 16, y que acuerdo, hay entre el templo de Dios, y los ídolos, ídolos estos, que también estaban, en la vida de muchos tesalonicenses, cuando Pablo, llegó a predicarles, el evangelio, porque vosotros, sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, todopoderoso, y entonces, el capítulo 7, verso 1, complementa, y da un resumen, de todo lo que viene hablando Pablo, desde el 14, hasta el 18, y dice, así que, puesto que tenemos tales promesas, antes mencionadas, en los versos antes leídos, limpiémonos, de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando, madurando, completando, la santidad, en el temor de Dios, es decir, en la reverencia, y el respeto a nuestro Dios, si realmente, hemos entendido, esta referencia, que tomé también paralelo, a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 13, al 17, y me paré allí, en el verso 13, de segunda de Tesalonicenses, podemos ver, que el temor a Dios, es el respeto, la reverencia, se une la santificación, a la santidad, que produce su vida, en el Espíritu Santo, como templo que es del Espíritu Santo, eso va a dar frutos, como menciona Gáratas, capítulo 5, del 21 en adelante, frutos de paz, de gozo, de amor, usted no estará, como yo, distraído, en las cosas del mundo, en los deseos paganos, que lo que hacen, es consumirlo a uno, nuevamente al mundo de pecado, sino al contrario, su santificación, va a echar tantas raíces, que usted dará frutos, que agraden, y complazcan a Dios, porque estamos acá, para qué, sino para complacer a Dios, y darle la gloria, y la honra a Dios, tenemos un Espíritu Santo, que nos santifica, tenemos a un Cristo, un Hijo de Dios, que es intermediario, y mediador de nosotros, y tenemos a un Dios Padre, que no es reticente, es decir, que escucha, las oraciones, de sus siervos, y usted es uno de ellos, pero para ello, debemos cada día, con la palabra de Dios, y el poder del Espíritu Santo, limpiarnos, de toda carne, y de todo espíritu, que no esté acorde con Dios, ese es el enfoque, y eso es por qué, llego a la conclusión, de que los tesalonicenses, muchos de ellos, aprendieron a convertirse, y dejar a los ídolos ahondados, y servir al Dios vivo, y verdadero, apartado del mundo, que no podemos hacer, para Dios, y su obra, esa es la invitación, que Dios me hace, en esta mañana, te hace a ti, a través de la palabra del Señor, si hay algún ídolo por allí, algo que me esté entreteniendo, algo que me esté despiando, o distrayendo, hay que dejar a un lado, para seguir sirviendo, un Dios vivo, y verdadero, si hay problemas, si hay conflictos, si hay desavenencias, llámese hogar, familia, trabajo, cualquier parte, usted sabe hermano, que usted es un hijo de Dios, donde vaya, y que el Espíritu Santo, lo acompaña, para que usted, siga siendo santo, como Dios quiere que lo sea, estos hermanos, acostumbraron los tesalonicenses, a ser santos y puros, porque aprovecharon bien, ese llamado, que Dios les hizo, y ese llamado, lo hizo a través, del Evangelio de Dios, entonces, ya yendo, en la conclusión, que vamos a hacer, bueno, vamos nuevamente, a segunda de tesalonicenses, en el capítulo, dos, y leemos, el verso, número quince, que debemos hacer entonces, ante este llamado, y ante esta obediencia, el verso quince, me dice, así que hermanos, está firmes, y retener la doctrina, que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra, aquí hay tres elementos, importantes, estar firmes, retener la doctrina, es decir, guardarla, cuidarla, contenerla, entendiéndose por doctrina, enseñanza, una instrucción fundada, en la piedra angular, que es Jesucristo mismo, y las sanas palabras, ¿cuál es esta doctrina, a la cual se refiere, el verso quince, del capítulo dos, de segunda de tesalonicenses, hechos capítulo diecisiete, verso tres, hechos capítulo diecisiete, verso tres, está en tesalónica, Pablo, declarando, y exponiendo, por medio de las escrituras, que era necesario, que el Cristo, padeciese, y resucitase, de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, la doctrina, son, todo aquel cúmulo, de principios, de valores, de enseñanzas, es una instrucción espiritual, tan grande, que el evangelio, si está en mi vida, indudablemente, cada día, me acercará más a Dios, a través de esa palabra, pero, ¿qué hay que hacer? retenerla, estar firme, cuidarla, como dice el autor, a los hebreos, en el capítulo Dios, no deslizándonos, de tan grande salvación, para que yo, no me deslice, no me distraiga, no me vaya a desviar, yo debo estar fiel, y dando frutos al Señor, apartándome cada día, del pecado, y sirviéndole más, al Dios vivo, y verdadero, entonces, haciendo todo esto, amados hermanos, seguirán llegando, bendiciones espirituales, de parte de Dios, vean como finaliza el texto, allí mismo, en segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y nos dio, con salución eterna, y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme, en toda buena palabra, y obra, maravilloso, vemos bendiciones, el amor de Dios, la consolación eterna, y la esperanza, de la gracia de Dios, este, en nuestros corazones, siempre dándonos seguridad, paz, tranquilidad, reposo, ánimo, y bienestar, entonces, resumo, número uno, escogidos y llamados, para salvación, número dos, ese llamado, y esa escogencia, no viene porque Dios dice, tú sí, tú no, tú sí, no, oímos la palabra, el evangelio, lo creímos, lo obedecimos, luego viene la santificación, en la verdad, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad, luego viene algo muy importante, que es la seguridad, de dar frutos, a través de esta relación, tan íntima con Dios, y luego usted, como yo, seguirán recibiendo bendiciones, Dios, nos dará su amor, Dios confortará nuestros corazones, nos dará más esperanza, para que cada día, estemos cerca de la salvación, bien hermanos, como trabaja Dios, pero la salvación, hay que retenerla, hay que estar firme, guardarla, contenerla, pase lo que pase, sabemos, que en Venezuela, acá en Estados Unidos, en cualquier parte, donde vayamos, nuestra ciudadanía, no está aquí, es temporal, nuestra ciudadanía, está en los cielos, a donde usted, como yo, queremos llegar, algún día, que Dios me los bendiga, y que pasen, un excelente día, en el Señor, gracias de amor, por este gran mensaje, que lo ha traído nuestro hermano, bendiciones para él, y su familia, allá en su país, de Venezuela, antes de todo, quería pedirle, también, a un visitante, entre los amigos, que están entre nosotros, que han escuchado el Evangelio, mientras vayamos cantando, de con ellos. Gracias.